Este es el regreso del afilador con la poderosísima Rumba Chilanga Que rico, el grupo que esta de moda Que llore, que llore el acordeon, que llore el acordeon De esta palabra para todo el mundo Suena ese sabor, suena ese sabor Y el saludo va para los pies y la frecuencia sombrera El gigante de la zona oriente Y así suena la tumbia de Iztaparapa El barrio para el barrio Y el saludo para toda la bandera sombrera Oye, oye, oye la cumbia Suena ese tambor, suena ese tambor La poderosísima Rumba Chilanga Oye, chapulín Y que suene la Rumba Chilanga Y el grupo que esta de moda Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Así se baila Así se goza Así se goza O la Rumba Chilanga Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y el gigante de la zona oriente Y que llore, que llore, que llore Que llore el acordeon, que llore el acordeon Será Del barrio para el barrio De esa palapa para el mundo Oye, chapulín La Rumba, que lloró para quedarse Eso es la cumbia De esa palapa para el mundo Oye, chapulín El regreso del afilador Del barrio para el barrio La Rumba Chilanga La poderosísima Rumba Chilanga